Me pides que me quede tú, que si lo hago tú, tú irás mejor. Si te importaba tanto nuestro amor, entonces dime cómo sucedió. Creo que los ritmos latinoamericanos, que es lo que yo trabajo y estoy tratando de rescatar, vienen desde muy pequeña. Yo en mi casa siempre escuché mucha música y la verdad es que siempre me he sentido muy conectada con los ritmos latinoamericanos. Tuve la posibilidad de estudiar por fuera del país y cuando me fui del país pude volver a reconectar con todas esas raíces y por eso todas mis canciones tienen algún ritmo y es de Latinoamérica. Hay un bosa, una samba, un chacha, una salsa, una cumbia. Entonces, digamos que eso es lo que yo estoy tratando de hacer, rescatar los ritmos latinoamericanos con un sonido un poco más contemporáneo. Claro que sí. Entonces pueden empezar a seguirme en mis redes sociales que son arrobalabracatamusic y ahí en mi bio pueden encontrar el link que los va a llevar a un chat de WhatsApp y ahí pueden hacer todas las preguntas y comprar las boletas. Como ya les dije, es el 24 de julio a las 7 de la noche y va a hacerse mi presencial. Pueden comprarlas o presencialmente o virtualmente y se les va a enviar el link para que puedan ver. Debe ver, como dice el dicho, mejor ya déjala correr. Deja que se vaya y vuelve a nacer. Busca más allá, pues esta se le da, te merece.